El Consejo Metropolitano de Lima no puede aceptar ni amparar una solicitud de esta naturaleza y por el contrario tenemos que rechazar las amenazas que ha advertido este abogado esta mañana aprovechándose justamente de los recursos que le plantea la ley. Esto es una agresión, esto es una agresión al municipio, una falta de respeto a las instituciones democráticas como se merece este Consejo con su alcaldesa, mi enérgica protege, mi rechazo. No puedo aceptar que tipifique a todo el Consejo como si fuésemos una banda de delincuentes. Y si hace una invocación al jurado nacional de elecciones como lo ha hecho el doctor Presal que el día de hoy y pedirles, porque ellos tienen la responsabilidad de evaluar previamente ese tipo de peligros. Si el jurado lo que va a hacer es cada vez que aparezca una persona sin ningún tipo de argumento a traer lo mismo que nosotros que tuvimos que evaluar acá para que la ciudad viva dinero porque esa sesión, señor Daniel Calde, cuesta dinero. Los funcionarios son pagados y los regidores también forman bien el pide de hoy. Y no tiene ningún sentido que la ciudad tenga que desperdiciar el tiempo de sus autoridades en ese tipo de procedimientos. Además de que ya se había entendido este tema, se había discutido legalmente, además que el señor ha venido a hacer algo un comentario político, no un comentario jurídico. Además, los comentarios jurídicos no tienen sustento como lo hemos visto ahora y como lo escuchamos de otros abogados que están en el Consejo de Abogados Independientes. Encima viene ignorar lo que se está haciendo y a mentir abiertamente de personas que tienen una trayectoria política y que son personas honorables, a diferencia del señor. Y si hay una bancada que se ha fiscalizado desde el primer día a este gobierno municipal, siendo oficialista, esa bancada ha sido la de la fuerza social. Y no necesitamos prensa para poder justamente evidenciar el proceso de fiscalización constante que siempre hemos tenido. Una invocación final del señor presidente Alcález al jurado nacional de elecciones para que, con buen criterio y racionalidad, pueda dar práctica a las solicitudes de vacaciones que seguramente vamos a tener una cada mes. Y seguramente vamos a tener un loquito cada mes también disminando por acá por el consejo. Entonces yo les pido, señor presidente Alcález, invocación incluso a través de los medios de comunicación, porque cualquier criterio se viene a emplear el tiempo de los funcionarios públicos de la municipalidad para poder determinar una serie de circos en un espacio de trabajo. Y ha sido escrito con amplitud que acá no hay una causa evidenciada en lo que ha sido expuesto por alguien que se evidencia que la única voluntad que tiene es un nivel de exposición pública que no lo puede conseguir de otra forma ni en acción a su calidad de profesional. Cero votos a favor de la solicitud de la granja cuando vaya a inmediato. Gracias. Gracias.